La película estadounidense Vaselina, protagonizada por John Travolta y Olivia Newton-John, se exhibirá a partir de este viernes 24 de agosto en 100 salas de México con motivo de los festejos por el 40 aniversario de su estreno La versión del filme es completamente remasterizada, con imágenes y sonidos renovados, informó Cinemex mediante un comunicado Ambientada en los años 50, la película dirigida por Randall Kleiser narra la historia de amor entre Dan y Zuko Interpretado por John Travolta y Sandy Olson, que David Olivia Newton-John, quienes mantienen un romance durante las vacaciones de verano Al regresar a clases, los adolescentes se reencuentran sorpresivamente en la escuela, donde ella confirma que él ha cambiado y no es el mismo chico del que se enamoró meses atrás El resto del elenco lo conforman Stockard Channing, Eve Arden, Frankie Avalon, John Blondel, Ed Birnes, Sid Caesar, Alice Ghostley y Doddy Goodman Más noticias en MSN 2.40 años después de Gris John Travolta demuestra que aún tiene el ritmo Video de Soomin.televisión Haz clic para ver el video completo Volver a reproducir video Siguiente Son Hoomin se salvará del servicio militar si ganan la medalla de oro Corea del Sur ha pasado la fase de grupos en los Juegos Asiáticos y ahora le faltan 4 partidos para llegar a la final Soomin.televisión 7 de las más icónicas imágenes del fútbol y del deporte Son muchas las imágenes que han quedado en las retinas de los aficionados al deporte Aquí, 7 de las más icónicas del deporte y del fútbol Principalmente, Soomin.televisión 10 juegos amados por fans pero odiados por la prensa Los fanáticos y los críticos de la industria no siempre están de acuerdo Hay muchos juegos que tienen una puntuación terrible en Metacritic pero que son amados por los jugadores de todo el mundo En este video vamos a ver los títulos que dividieron a los críticos de videojuegos y al público en general Soomin.televisión Un cancelar 00039 Configuración desactivado HDHQS de lo 40 años después de gris John Travolta demuestra que aún tiene el ritmo 40 años después de gris John Travolta demuestra que aún tiene el ritmo Soomin.televisión Ver más videos Compartir Compartir Tweetear Compartir Correo Que mirar Próximamente Son Jung Min Se salvará del servicio militar si ganan la medalla de oro Soomin.televisión 059 7 de las más icónicas imágenes del fútbol y del deporte Soomin.televisión 1 15 10 juegos amados por fans pero odiados por la prensa Soomin.televisión 10 31 Jugos de Tox Manzana Pepino y zanahoria Soomin.televisión 1 45 ¿Qué tan lejos irías para? ¿Salvará perros y gatos? Soomin.televisión 2 45 Francia Combatirá el plástico con impuestos Soomin.televisión 1 15 Combatiendo la desertificación del mar con tanques Soomin.televisión 3 42 Demi Lovato Pasa su cumpleaños en rehabilitación Soomin.televisión 0 44 Voces de una generación llena de orgullo Soomin.televisión 1 54 Yigyadid Comparte con los refugiados de Rohingya En Bangladesh Soomin.televisión 0 38 Un tratamiento de belleza total Soomin.televisión 3 22 Expulsan a basquetbolistas japoneses por escándalo sexual Soomin.televisión 0 45 Frankenstein El futbolista perfecto a partir de pedazos del cuerpo Soomin.televisión 0 45 Tu horóscopo del 20 al 26 de agosto Soomin.televisión 6 24 El uso alternativo más creativo del maquillaje Teresa Anacobol Soomin.televisión 3 11 Es el día de las abejas Te damos algunos tips para ayudar a salvarla Soomin.televisión 0 50 Exception 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 ¡Gracias!